Hoy vamos a estar con los chicos de Cristal Atlante que ya sabéis que ya estuvieron hace un par de semanas contándonos muchas cosas se os despertaron tantísimas dudas, se os despertaron tantísimas incógnitas, se quedaron tantas cosas en el aire que bueno, nos pedisteis de todo a viva voz que por favor volvieran a entrar y que volvieran a pasaros por aquí entonces hice una encuesta en Instagram y pusimos ciertos temas que habían que os interesaba más y el que más resonó, el que más votación obtuvo fue el de las limpiezas energéticas entonces bueno, hoy van a entrar los chicos y vamos a hablar un poco de este tema yo me he cogido aquí unas cuantas cosas y unas cuantas preguntas que les quería hacer yo también y que ellos nos cuenten, ¿vale? diferentes técnicas, diferentes métodos, diferentes formas de verlo quiero decir que eso sí, hoy va a ser un poco sobre la marcha, ¿vale? ellos nos van a contar, yo os voy a preguntarles algunas cosillas y vosotros podéis ir preguntando también cosas, ¿vale? yo ahora los meteré, los presento y empezamos ay, qué bien se os oye se escucha bien súper bien qué guavos se ve bien también perfectos, está perfecto se ve súper bien muchas gracias bueno, a ver, a ver qué dice la gente, pero yo os veo perfectos, ¿eh? bueno, lo primero, vamos a responder la gran duda porque no van a parar el collar, expliquemos qué es el collar que llevo que es el que me he llevado hoy a ver si no se llueve mira qué chulo esto es la fuerza del sol es el volante del sol prosperidad, abundancia en la vida, la fuerza del padre la fuente original donde se supone que procedemos directamente de ahí digo se supone sí, aquí todo se supone y es todo lo que un poco digo lo mismo que dije en el otro directo aquí son nuestras creencias son un poco nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar o de enfocarnos en la vida pero no es la verdad absoluta esto es una de tantas efectivamente, así es sí bueno, como he dicho antes salió en las encuestas que hice que querían que habláramos un poco de limpiezas energéticas y demás entonces no sé muy bien por dónde empezar porque es que este tema es tan amplio lo que hemos hablado muchas veces es un tema súper amplio imagino que harán referencia a limpiezas energéticas en las casas sí, yo creo que lo que más ha preocupado es el tema de limpiezas en las casas también tienen que saber que se pueden hacer y se deben hacer limpiezas energéticas a sí mismo porque podemos limpiar casa una y otra vez pero si nos desatendemos interiormente no va a valer de mucho es como decir limpio el coche por fuera pero por dentro me lo dejo hecho he hecho un desastre claro, eso me parece súper importante porque de hecho yo hablé con vosotros también porque yo cuando hacía las limpiezas de casa que te acuerdas que te lo dije digo me sentía como mal como algo en el estómago no me encontraba yo muy bien y creo que el problema era ese que yo no me limpiaba a mí misma Sara, eso es porque le pones tanta pasión cuando limpias, descansa que te la absorbes tú la verdad que lo digo a mí hay que aprender a protegerse es como la antigua Grecia los guerreros, ¿vale? suponemos que somos el guerrero ¿vale? somos guerreros necesitamos un escudo y un arma ¿qué sería el escudo y el arma? por los complementos todos los complementos que derivan por ejemplo palo de santo velones aromaterapia inciesos todo esto sería como el arma del guerrero pero hay que saber que el guerrero eres tú mismo muy importante también que chulo, que bonito es decir no siempre a gente externa sino a gente interna también claro claro, claro el poder erradica dentro de nosotros mismos dentro de uno mismo totalmente es lo que hablábamos el otro día te puedes ayudar pero realmente el que tiene que poner la intención es uno mismo en todo lo que haga así es así es mira Carlos nos dice yo quiero aprender a protegerme es que el tema de protección sí que por ejemplo debería ser o lo que hablamos el otro día también depende un poco de la persona ¿verdad? porque había una mujer que nos hablaba que no me acuerdo cómo se llamaba que decía que ella no necesitaba protección porque a ella no le afectaba nada eso supongo que era en el poder que tenga la persona ¿no? a ver si la persona está fuerte su estado de ánimo es fuerte se encuentra físicamente fuerte se alimenta bien una serie de acontecimientos puede ser que en ese momento no le haga falta ahora cuando el estado de ánimo cae la persona se debilita es como un poco de filtro es decir eso es como un dardo te lanzan un dardo te puede hacer más o menos pero cuando ya son muchos y tú bajas lo que es la guardia sí te afecta más claro es decir esto depende de qué persona su estado de ánimo y una variedad de cosas vale es cierto que unas personas también son más sensibles al absorber este tipo de energía y otras eso se centra en el plexo solar también claro el plexo solar es la zona intestinal debajo de las costillas y la espalda baja más o menos es donde estaría situado ese punto energético y más o menos así en rasgos generales como hablamos la otra vez un poco si una persona se quisiera proteger a sí misma ¿qué le podría recomendar? hay muchísimos métodos por ejemplo un amuleto del tetagramatón es buenísimo para protegerse porque tiene los elementos del aire de la tierra del fuego del agua el espíritu es uno mismo dentro de él es decir somos mini dioses o mini universos dentro de un universo vale entonces este tetagramatón representa también un poco lo que es la fuerza del hombre del hombre y de la mujer hago referencia a ambos ambos sexos sería un amuleto muy protector sobre todo pues tipo de envidias negativas celos todo este es un fin de cosas sí además también el tetagramatón como es una estrella de cinco puntas para este año 2021 es perfecto es el equilibrio de los cinco sí yo quiero saber lo que hemos hablado hoy que es que bueno tenemos una cosa importante que decir bueno yo no mira yo lo digo tenemos pero tiene una cosa importante que decir que creo que os va a servir un montón y que a mí cuando me lo dijeron ayer me flipó entonces bueno si queréis compartirlo con los demás el tema del portal un poco explicarnos en qué consiste y por qué esto sería también entrar un poquito así en numerología pero empezaremos a tocarlo porque creo que será lo siguiente que entre en el próximo directo así que nos viene genial los portales como por ejemplo el del 11 11 o 22 o por ejemplo el del 5 el 5 que va a haber otro son números resonantes que lo cual son buenos para enviar una intención hay que saber que si imaginamos que somos la batería de un teléfono podemos emitir a 4,5 mHz no sé pero estoy inventando vale no entiendo mucho de esto entonces esos días se amplifica la energía son perfectos para poner una intención porque es como que ese voltaje aumenta entonces el universo tú envías la señal él la reconoce y luego te la manifiesta bueno lo manifiestas tú a través de la conciencia ya 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 que por ejemplo por ejemplo el número 6 sería un número de manifestación en la tierra en este plano el 6 el 6 sí es manifestación en plano físico en tercera dimensión vale y por ejemplo el número del amor por ejemplo el 6 el 6 el 6 y fue cuando a mí todo el rato me sale el 666 ¿te acuerdas que te lo dije? tengo el 666 estoy en el 666 o sea 73.666 suscriptores 666 likes y dices todos realmente claro realmente el 666 no es el número diabólico que se dice el número diabólico es el 616 ¿ah sí? ese sí es el auténtico sí es el número de la bestia que dice vamos el del mal es 616 el 666 son resonancias repetidas de 3 son números amorosos ah qué bonito pues mira no lo sabía sobre todo la versión 33 por ejemplo sería los números 3 6 9 y 33 ¿vale? luego el 1 el 5 el 7 y el 11 también y luego 2, 4, 8 y 22 ¡guau! más o menos claro más o menos como los signos del zodíaco que tienen rangos y características semejantes y entre ellos hay cierta atracción ¡ah! qué guay qué cosas es decir es decir cualquiera puede conectar con cualquier número pero hay una predisposición de reconectar con estos claro claro de hecho si la gente que nos está escuchando saca el número de sus parejas o sus familiares verán que hay muchos que son más afines que cuadran como por ejemplo digo estas series de números ¡ah! por ejemplo supongamos oye en 1 me lloré con 5 o con 7 o con 11 luego el 2 con el 4 con el 8 el 22 y así y así 6 9 33 ¡guau! qué guay qué curioso eso no lo sabía yo sí qué guay bien chulo y por ejemplo para ese día para cuando se abre el portal y todo eso cómo lo podemos usar qué uso le puedes dar cuando tenemos un portal de esos abiertos vale a ver primero que todo Sara te enviaría una imagen ¿vale? que para que cada uno luego se lo pueda imprimir y se trata de justo de un tetagramatón un tetagrama de 5 puntas ¿vale? en la parte de adelante se imprimirá esta estrella de 5 puntas y en la parte trasera lo que se debe de hacer es escribir el 5 5 5 así es ¿esto por qué? porque lo vamos a realizar el 5 del 5 del 2021 que también suma 5 ¿vale? entonces escribiremos 3 5 y luego debajo escribir nuestra intención nuestro propósito algo claro directo algo que queramos potenciar de nosotros mismos por ejemplo queremos potenciar la intuición o el equilibrio eso ya depende de cada persona claro entonces eso se escribe en un papel ¿vale? y luego se guarda porque este portal va a permanecer abierto del 5 de mayo hasta el 9 de septiembre hasta el 9 del 9 pues ya sabéis es decir claro la persona que haga esa petición no es hacer la petición y ya está es decir luego tiene que tener una coherencia vibrar lo mejor posible esos días para que le llegue pues mejor esa intención porque la intención llega en base a la creencia de la persona hay que trabajar mucho el merecimiento por ejemplo esto es importante saberlo si yo pido por ejemplo pues abundancia en mi vida pero no me siento merecedor de ello va a estar complicado entonces hay gente que dice es que yo lo hago y no me funciona ya pero trabaja el merecimiento a ti mismo ¿crees que te lo mereces? es la pregunta claro es que eso me pasaba a mi antes yo era muy muy de así de decir no es que a mi no me pasan nada cosas buenas porque es que claro tampoco me lo merezco es que como tal es como que te infravaloras a ti mismo y eso yo creo que al final influye porque es lo que hablamos que la intención hay que trabajar mucho el ser real ser uno mismo y vencer la culpa porque la culpa todo esto resta son cosas que van en tu contra entonces es muy importante también el aceptarse a sí mismo siempre lo repetiré aceptar tu sombra tu luz y ejecutar en más ah quería decir que lo que han dicho de la hoja de imprimir ahora no se puede porque ahora estamos en directo pero este vídeo se va a subir en diferido a mi canal de youtube que se llama directamente Sara al final de ese vídeo voy a poner todos los archivos para que podáis hacer una captura de pantalla de tamaño grande o como vosotros tengáis para poder imprimir todos los documentos que nos están mencionando ahora porque luego más adelante vamos a hablar de otra cosa que también se podrá imprimir que no os preocupéis que esos archivos los subiremos pero los subiremos al canal cuando termine el vídeo al final dejaré los archivos para que podáis hacer una captura y descargarlos perfectamente que a mí yo también me lo voy a descargar por supuesto hay un decreto muy interesante que me encantaría entregarlos pero Sara ¿cómo podríamos entregar un decreto para que la gente pueda trabajarlo? ¿habría posibilidad de por ejemplo un impreso ponerlo en cámara de algún modo? pasártelo en pdf y lo ponéis a descargar y ya siempre para trabajar temas de la abundancia de merecimiento de culpa es muy largo bueno es un par de folios no pues podemos hacer lo mismo que si me lo mandáis en pdf podemos hacer lo mismo que con la foto de la estrella de cinco puntas que me ha dicho yo lo pongo al final y cada vez que vayan a ver el vídeo les sale en grande ellos lo pueden ampliar y pueden hacer una captura y tenerlo así no les hace falta ni siquiera imprimirlo solo que haciendo una captura y lo tendrían este regalo pues a la comunidad que nos esté siguiendo porque creemos que les puede ir de maravilla yo estoy haciendo un decreto yo estoy haciendo un decreto y me está ayudando muchísimo o sea que el de la culpa creo que era no el de perdón lo estoy haciendo yo que son durante 21 días ¿no? ¿cómo se hacen? es muy importante también que lo repito hay que perdonarse pero no desde la culpa claro es perdonarte porque tú cuando hiciste ciertas acciones no sabías hacerla de otro modo mejor entonces yo me perdono por haber pensado mal de mí no me perdono desde pobre de mí qué malo he sido cuántos errores he hecho no la esencia del ser es la importante entonces lo que vale es el espíritu el espíritu puede perdonar cualquier cosa es el fuego interior qué bonito espíritu es el fuego interior que llevamos cada uno qué bonito la luz que llevamos qué bonito oye qué guay lo del decreto pues muchas gracias porque yo también lo quiero qué guay qué regalo más bonito porque esas cosas por supuesto esas cosas son son valen oro bueno por lo menos para mí porque es una forma un poco de pues eso perdonándote a ti mismo como que aceptas también quién eres y puedes seguir avanzando la vida te ayuda un montón efectivamente cuando uno hace un regalo o entrega a otra persona y lo hace desde el corazón no es de voy a regalar algo para que luego me lo devuelvan es diferente cuando lo hace desde el ser eso es retrógrado es como que te lo das a ti mismo también entonces la gente tiene que saber que por ejemplo cuando vaya a comprar cualquier cosita no lo haga desde por ejemplo la palabra que se dice lo voy a pagar desde el sudor de mi frente todo eso es como que estás diciendo al universo que no eres merecedor de ciertas cosas si queréis un día tocamos ese tema porque es un poco hay que verlo con pintas sí, sí, sí ese tema ahí además es que creo que que el tema ahora sobre todo también con el tema del COVID y tal mucha gente que igual pues está en ERTE y al no desempeñar su función o su labor su profesión no se siente merecedor de ese dinero y entras como en un bucle una espiral que yo creo que ahora mismo con todo lo que ha pasado es un tema que puede interesar bastante a la gente ese y además es muy amplio creo que sí, es crucial ahora mismo en estos tiempos sí, sí es súper amplio bueno, más cosas que quería que quería que me contarais Sara cuéntame lo de las varillas necesito que me lo cuente a ver y para qué sobre todo un poco para qué sirve o sea, a ver introducernos un poco porque yo aquí solto la palabra varillas y van a decir que dice esta la varita o las varillas a ver ¿referís a varillas de radiestesia o lo que es la varita para la mujer? creo que es la de la mujer la que me dijiste la de que también era para las energías y tal que me dijiste que servía para varias cosas no, a ver esto se utiliza en radiestesia esto procede de la antigua cultura de los monjes se utilizaban para detectar metales y detectar también anomalías electromagnéticas por ejemplo hay veces hay casas que tienen pues un electromagnetismo que está como hay unas líneas que se llaman líneas Harman en la tierra es como un mallado que hay cada X metro se cruzan entonces cuando pasa una línea que debajo por ejemplo de una zona de dormitorio o de un sofá es perjudicial estar a largo plazo en esa zona entonces con las varillas podemos detectarlo y cambiar de zona por ejemplo el sofá la cama o armonizar lo que es la habitación la habitación el salón comedor o donde pase mucho tiempo la persona estar un pequeño tiempo puede incluso recargarte pero a largo plazo sería dañino para el cuerpo claro pueden surgir hasta incluso ciertas enfermedades cancerígenas pero a muy largo plazo y eso puede influir también a la hora por ejemplo si una persona duerme ahí que le influye negativamente a ella y a nivel energético lo puede notar efectivamente que no descanse bien o que tenga se levante como muchísimas veces por la noche evidentemente puede haber muchas causas también está la ansiedad hay muchas cosas pero cuando hay una variación electromagnética que está en desequilibrio estaría muy bien hacer una medición con varillas o con péndulo con péndulo también se puede hacer nosotros disponemos de las varillas y también podemos detectarlo sí, correcto de hecho tuvimos el caso de un cliente en el que justo había una línea por la mitad en medio de la cama y él no sabía por qué pero sufría dolor de estómago malas digestiones mal descanso y es que claro justo la zona del estómago se le presentaba esta línea y vamos cambió de dormitorio de habitación de hecho al mover la cama a los pocos días nos dijo que estaba descansando mucho mejor esto podría ser una causa también de decir que si tengo algo como negativo por ejemplo todo lo que son acueductos donde pasan los ríos todo esto o por ejemplo los conductos del agua es muy habitual que las varillas al sujetarlas con la mano se junten se produzca un cruce porque detecta conductos de agua sobre todo en la zona del cuarto de baño es muy habitual luego también por ejemplo con el ordenador o microondas aparatos electrónicos también se suelen juntar estas varillas y que se junte por ejemplo por el agua y tal ¿influye igual que si es la línea esta el mallado de la tierra que me hablabas te puede influir igual o es diferente según lo que sea es decir se pueden juntar por ambas cosas pero hay que discernir cuál es la causa por ejemplo la sungui puesta estratégicamente en las esquinas de las casas yo la tengo bueno de las habitaciones puede atenuarlo no eliminarlo atenuarlo y luego desplazando un movimiento también de estas zonas que vas a estar descansando pues una cama un sofá cualquier cosa es decir entraría también en parte de limpieza entre comillas más bien armonización de casas se puede hacer también con velas por ejemplo pero no para este caso el electromagnético para otra cosa para tu tipo de limpieza es que el tema del electromagnético cuando me lo contaste me quedé flipada porque no lo conocía fue totalmente y cuando ya me lo enseñaste que lo vi que también me hice un directo lo de las varillas porque ellas tienen una por ahí y me lo enseñó y es que es brutal o sea ahí van las varillas súper bien y de repente hacen ¡guau! y dices ¡qué cambio! es brutal es curioso la verdad que sí es una pasada mola moverlo en directo la verdad que sí tenéis que hacer un vídeo en Instagram un día para que lo vea la gente un story haciéndolo porque seguro que les encanta verlo que está súper guay sí y luego lo otro interesante lo otro que me que me comentaste tú Sara lo que me mandaste tú por el audio ¿te acuerdas? lo de las una cosa de las varillas pero no sé si se llamaba varillas o qué se llamaba que también era para algo de las energías sería la vara la vara de cuarzo rosa por ejemplo sí vale esto es lo que son son masajeadores ¿vale? exacto son masajeadores sí son masajeadores pélvicos es decir no hay que confundirlos con masturbadores no son masajeadores en el cual se introducen en los genitales ¿vale? en la vagina y pero esto es más también a nivel limpieza energética ¿vale? para nosotros para las mujeres por ejemplo también después del parto sí que es cierto que puede perder firmeza el suelo pélvico ¿vale? y también no se disfruta igual del sexo esto no no tiene por qué pasar a todas las mujeres luego también podemos perder un poquito de esa firmeza si nos excedemos en ejercicios gimnásticos muy intensos por ejemplo profesoras de yoga ¿vale? se exponen a una elasticidad bastante intensa del cual se va perdiendo esa firmeza ¿qué ocurre? ahora os lo voy a enseñar sí, sí todo aquí detrás eso serían como las bolas chinas de toda la vida ¿no? no ¿no? no, no, no esto no es es una masturbación es un masaje algo pero las bolas chinas no se supone que no son para masturbar que es también para el suelo pélvico que hay algunas que es para el suelo pélvico también para fortalecerlo sí lo bueno de esto es que absorbemos los beneficios del mineral ah, claro claro, claro, claro tiene todo el sentido entonces por ejemplo lo voy a enseñar esto es una vara de cuarzo rosa ¿vale? es un mineral bastante aporta mucha calma es sencillo sobre todo para empezar no es un mineral agresivo intenso ¿vale? se introduce se introduce en la vagina y pues esto puedes repetirlo durante un proceso de 21 días como es habitual también en cualquier ritual y luego descansamos 7 ¿vale? sí por ejemplo tenemos el el huevo ¿vale? en forma de huevo también ¡qué chulos son! ¡qué guay! sí esto hay diferentes tamaños eso ya según cada moja se sienta más cómodo claro es cierto que esto se introduce en la vagina y se deja permanente durante toda la noche durante la noche estamos tumbadas entonces no hay peligro de que de que se salga eso te iba a decir yo porque tiene que pesar un huevo nunca mejor dicho tienes que hacer un ejercicio ahí para sujetar eso que no veas vale es por la noche vale claro claro es solo por la noche porque estamos acostados tumbados luego tú cuando te levantas por la mañana pues ya se extrae claro ¿vale? entonces también es proceso de sanación porque justo va a la zona del sacro donde están ahí todas nuestras emociones liberar traumas también del pasado correcto acontecimientos sexuales por ejemplo que haya tenido la persona un poco rocamolescos o heredados traumáticos también que puedan sí correcto que pueda llevar a liberarlo wow correcto sí sí eso sería con el negro sí a ver eso iba luego más bien para liberar esos traumas con relaciones sexuales del pasado o heredados del árbol familiar pasaríamos a un mineral más intenso ¿vale? no agresivo pero intenso por ejemplo la obsidiana la obsidiana mira ya no es tan suave como el cuarzo rosa es un mineral negro es protector es perfecto para esta liberación emocional yo la recomiendo que guay y ya os digo esto sí que queda permanente durante toda la noche durante 21 días y luego se permite un descanso de 7 días y así sucesivamente esto puedes estar pues un mes dos meses repitiéndolo según considere cada uno cada una y y luego ya a ver hay personas por ejemplo que tienen un avance y más efectiva y más rápido más rápida que les que les va a costar un poco más y más si se están iniciando son principiantes para eso el cuarzo rosa existen cursos también más determinados sobre el tema sí hay gente a mejor clase de forma más profesional que hace sanación con huevos pues obsidiana o cuarzo rosa o jade o lo que consiguere dependiendo pues lo que necesite más bien la persona sí como más centrada en el tema luego cuando paras los 21 días se tendría que limpiar como todos los minerales con o sea no limpiar de limpiar higiénicamente con sal energéticamente me refiero meterlo en sal y todo eso o no haría falta sí a ver sí sí porque bueno aparte de limpiar higiénicamente eso diario supongo todos los días eso sí no daban por hecho agua y jamón agua y jamón y hasta claro tú imagínate que lleva conlleva una carga vale ha trabajado con nosotros y conlleva una carga durante 21 días por supuesto que lo recomiendo una limpieza a la luna llena y al sol para que esté otra vez listo para usar y muy importante voy a hacer una coña aquí pero no dejarlo a las amigas tampoco mira te lo dejo en el cuarto que me ha ido muy bien no porque entonces ya mezclamos cosas no y además además yo creo que ahora en un tema serio sería lo mismo que con los minerales o los temas que tenemos en casa para nosotros mismos que comentasteis el viernes anterior que no era bueno que le andara la gente toqueteándolo supongo que esto mucho menos claro y bueno además de este uso por ejemplo respecto a la vara a ver quien le quiera dar un uso placentero pues bueno cada uno en su intimidad pues también puede es como dicha quiero poner un detalle el sexo o lo que es vamos a llamar el placer bien utilizado es una fuente de inteligencia es decir enriquece la sabiduría de la persona esto es muy importante porque hay mucho tabú sobre el tema del sexo si el sexo viene empleado es espectacular para que los chakras suban y asciendan ya sabemos lo que tenemos que hacer todos esta noche hombre el sexo ya sabemos como alinear los chakras con conciencia recomendadísimo para todo el mundo siempre desde desde el amor desde el ser no por hacerlo en plan animalesco no 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 es que hay una diferencia enorme en eso si pues la diferencia es que hacer animales o sea mal hecho te desciende te desciende al chakra base entonces es decir en vez de subir bajas pero si lo haces desde la esencia como por ejemplo el tantra no sé si conocen está súper guay el tantra es practicarse eso prácticamente bueno explicado un poco sencillo sin sin ejecutar el sexo simplemente con una meditación frente al otro se puede percibir la energía sexual y se siente sin tocarse sí sí puedes sentir lo que es el alma de la otra persona claro y puedes tener un orgasmo sí hombre sin llegar al roce sin tener el coito donde es el sexo al orgasmo también sí sí eso con una práctica evidentemente más avanzada pero sí wow eso podríamos también no sé estudiarlo un poquito más profundo quiero decir explicarlo mejor sí qué bueno hombre no pero es que a mí me parece súper interesante esto yo pensaba también que era lo del sexo tan chico era como otra cosa era como estaré liándome yo con el kamasutra seguro pues fácilmente sí verdad el kamasutra son más posiciones es decir está más enfocado en las posiciones del cuerpo pero el tantra es distinto es más desde el ser si queréis un día podemos hablar de ello más profundamente también sí es que eso me parece súper interesante porque yo pensaba yo tenía en mi cabeza prueba en directo es complicado es complicado pero seguro que algún día lo podemos conseguir sí no censuras bueno en verdad no nos puedes censurar nada porque no estáis haciendo no estaríamos haciendo nada no se puede no claro te toca habría que censurar el no hablar de ello más bien ya totalmente totalmente porque eso luego trae más problemas que nada qué guay qué cosa más curiosa pues ya te digo yo tenía en la cabeza el sexo tan típico como algo más sí espiritual pero sí que con contacto no pensaba que era sin llegar a lo fácil ni nada no precisamente o no necesariamente en niveles más avanzados se puede conseguir sin ese contacto físico vale es que claro ahora que que lo estáis diciendo sí que es verdad que me cuadra todo estos por ejemplo estos estudios típicos que hay de para estar o sea para sentirte mejor tener más energía para perder calorías para estar de buen humor incluso para el sistema nervioso para el sistema inmune el sexo o sea siempre lo ponen como eso y claro ahora que lo habéis dicho ostras pues sí que es verdad que tiene todo un sentido por el tema de energía claro porque sería trabajar lo de chakras más superiores desde otro punto entonces llega llega un momento que no hace falta el acto carnal wow el acto de carnal me refiero pues a lo que es la carne se puede hacer también desde otros puntos más elevados pero evidentemente con una práctica ya claro puedo poner un ejemplo muy simple pero a lo mejor la gente nos va a entender más fácilmente habré estado cerca de personas porque yo lo digo si hay personas que tú te pones cerca de ella y dices uy no me gusta siento algo que no es agradable para mí y hay otras que tú dices que bien huele me siento atraído por ejemplo esas son las hormonas que se desprenden el olor y tal pero al estar cerca y tú percibes pues esa esencia digamos que sería sería algo parecido la cara de Sara me encanta sería algo parecido sí es como esa conexión o esa atracción que sientes que es como que se puede tocar sabes que dices ahí claro que se dice vulgarmente morbo el morbo que sientes hasta incluso a primera vista sí sí hay gente que es sí bueno más que el morbo también lo que es lo que desprende a la persona es una atracción energética exacto que hasta incluso no sabes por qué no es que a lo mejor pueda tener el mejor físico del mundo nada que ver esa nos atrae sí 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 nos atrae sí que igual incluso lo ves de lejos y dices es acercarse es hablar es tal y dices uuuh ¿sabes? hay un perfume hay un perfume bueno que sea entre comillas que se llama sí tiene gracia sí vale y son son feromonas ¿vale? que lo que hace es que hormonas que cuando tú te lo pulverizas hace que atraer a ciertas personas es un ejemplo que estoy poniendo para que la gente más o menos me comprenda es lo que la esencia que desprende incluso el olor porque todo lo que son olores son vibraciones también es decir tenemos que saber que todo es vibración y movimiento entonces pues claro dependiendo de cada vibración de una persona en particular desprende una esencia distinta también un perfume si queremos decir ¿el olor no está ligado a la vibración de la persona? claro también sí sí de hecho muchas personas con el olor corpóreo me refiero con una vibración bajita hasta incluso pueden llegar a tener un olor intenso molesto sí claro sí sí el famoso olor a azufre que se dice diabólico sí como muy fuerte sí el olor este fuerte que dices me molesta oler el olor corporal de la persona sí yo he oído a gente así que no es que huelan mal porque igual van limpios y todo pero es simplemente lo que desprenden hay un truco que los animales los perritos sobre todo los perritos porque los gatos son distintos se sienten más atraídos por la gente que desprende esa luz es decir hay gente por ejemplo que anda por la calle y los perritos pues como van a ellos directamente se la lanzan a ellos es porque ellos detectan ese tipo de aura o ese tipo de de lo que desprende a la persona porque es difícil explicar la de la azufre o la otra o sea la buena qué susto porque yo tengo un imán para los perros siempre vienen y a mí me dan un poco me gustan pero a veces me dan miedo porque no lo conozco que me puedan morder o algo y es como que van rectos y voy a pasar por el lado pasa la gente no pasa nada y paso yo y pum y me viene la pierna y es como uy sabes y lo estabas diciendo y digo ya huele azufre claro es por no 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 es por lo que desprendes que ellos tienen como un olfato particular y saben que cuando sobre todo desprendes energía positiva ellos lo detectan en este caso el perro el gato es distinto el gato también limpia a las personas pero se retroalimenta de una energía digamos más densa correcto si algún punto de la casa por ejemplo tiene una sobrecarga lo transforma el gato se sitúa en ese punto porque lo absorbe y se alimenta de ello es como invertido totalmente distinto al gato si son distintos los animales tienen mucho que enseñarnos a todo el mundo todavía totalmente todo tipo de animales todo tipo Oscar ¿cómo lo transforman el olor? pues si si se podría no más que el olor ellos transforman la energía como un catalizador es una especie de catalizador pero ellos se transforman la energía digamos oscura o densa correcto no quiere decir que sea mala sino energía la más pesada ¿cómo lo hacen? pues sinceramente explicarlo es complicado no sé cómo lo hacen pero imagino que están diseñados para eso igual que a los perros wow es decir los perros serían lo opuesto ¿qué cosas? sí Oscar sí son transmutadores sí wow qué guay madre mía cuántas cosas mira tú no se acaban aquí de hecho los gatitos se ponen se ponen debajo de los coches no para recibir el calor del coche porque se recargan de la energía electromagnética del coche ¿en serio? sí sí totalmente por eso se ven también con los pelos un poco en punta porque se recargan de esa energía no es por el frío wow no lo sabía yo de eso qué cosa más curiosa sí por eso es que siempre van debajo del coche para que se recargan de esa energía no recuerdo ahora tiene un nombre esa energía pero no la recuerdo en estos momentos y eso de que los gatos pueden percibir cosas que no son que no están visibles o que no son de este plano y tal eso es verdad sí sí se dice que están en el otro plano dimensional están como en otra vibración o dimensión están en esta pero también en otra como nosotros también es una conexión es una conexión es como canal canalizan sí canalizan qué cosa no de los gatos os quería hacer una pregunta personal bueno igual a los demás no les importa pero yo necesito preguntaros ahora qué ha sucedido cada vez que hago el decreto que me disteis en voz alta no puedo parar de bostezar y no tengo sueño lo hago igual por la tarde eso puede tener algo que ver con la energía podrías deciros exactamente qué decreto es sobre todo en el de la flagelación y el castigo y en el de la abundancia puede ser que tengas que trabajar esos puntos y sobre todo de vidas pasadas porque se dice que cuando bostezas que es que te falta oxígeno entre comillas no que te falte oxígeno es que tienes el oxígeno a lo mejor un poco más bajo lo que es la zona mental de ahí vienen los bostezos oxígeno bajo bajo entre comillas no soy ningún médico ni tengo un médico pero puede ser porque tu mente subconsciente detecta una memoria y te hace reaccionar de ese modo es como que te está alertando o te da una señal o un aviso no de peligrosidad sino como punto a trabajar es probable ya ves pues mira que guay eso no lo sabía lo tendré más en cuenta porque ahora son los dos primeros que me han venido pero me pasan en algunos más y cuando hablo mucho con la gente de hablar también me pasa me pongo a bostezar todo el rato y digo parece que una maleducada parece que me esté aburriendo hay una explicación más fácil que sería pues que te falta oxígeno de tanto hablar pero por ejemplo ya la gestión tienes que hacer respiraciones profundas todo el mundo inhalar si queréis hago tres series que es una respiración que va muy bien para la ansiedad también hay que llenar los pulmones en dos tiradas y exhalar cuatro lento eso se publicó en la revista Nature en la revista científica sería algo así como lo voy a hacer un poco el sonido sería inhalo dos exhalo cuatro despacio inhalo dos exhalo cuatro produce una sensación de orgasmo de tranquilidad de relajación correcto de hecho también ayuda mucho a calmarnos cuando cuando tenemos un ataque un ataque de ansiedad esos momentos que estás como desubicado que emocionalmente también te sientes perdido ayuda muchísimo esta respiración ayuda a relajarte a volverte a centrarte es perfecta de hecho mira justo hablando de esta respiración antes del directo y tal que yo estaba aquí preparando mis cosas pues he visto una cosa que me ha perturbado mi paz interior y me he enajenado me quería estar dando un ataque y he ido corriendo he cogido la menta y he hecho esas dos respiraciones y digo super bien interesante porque ahí he generado un anclaje a su consciente ¿sí? ¿vale? ¿qué significa un anclaje? sí, sí es decir las esencias se utilizan también para generar un ancla por ejemplo cuando tú tienes una sensación de malestar o un ataque de pánico y practicas estas respiraciones es como que le dices a la mente su consciente hey relájate entonces para generar un ancla o una esencia si le pones por ejemplo menta o lavanda o patchouli por ejemplo tu mente su consciente va a recordar que esa esencia significa relájate eso es generar un ancla wow tiene base científica esto ostras que chulo se podría generar ancla sí sí correcto luego también dependiendo de la zona de qué chakra queramos sanar también va un aceite esencial ligado a ese chakra por ejemplo es cierto que la menta va muy bien para la glándula pineal ah para esta sí intuición sí correcto correcto luego la ruda la ruda va genial para masajear el plexo el sacro o sea cada aceite va ligado a un chakra a un centro energético porque es un olor una melodía una resonancia diferente qué guay hay que entender que todo el universo es vibración nosotros somos vibración somos moléculas somos átomos vibrando súper rápido vibramos tan rápido que luego plasmamos una imagen física una imagen de materia nosotros vemos la materia porque vibramos muy rápido nuestras células vibran tan rápido que pueden plasmar lo que es pues este cuerpo físico este vehículo somos energía dentro de un mundo la verdad es que si yo cuando Marco se queda así bloqueado en alguna canción o o lo veo así le digo pon un tiro de la menta siempre se lo digo la menta también se utiliza mucho gente que tiene problemas con drogas alcohol o dependencias es muy bueno aquí yo he hecho pruebas en tienda gente que ha venido con problemas de adicciones sobre todo tema pues drogas o tal y hay un patrón que a todos les dice algo en la mente como se ve que lo vinculan con algo con esa dependencia pues que te digo como puede ser como puede ser una sustancia de ser paciente o las drogas vale entonces vosotros por ejemplo enfocando un poco a las limpiezas con aceites esenciales se podría hacer una limpieza también tanto de uno mismo como del hogar claro sí sí explícame si quieres sí a ver yo por ejemplo recomiendo la ruda la ruda para limpiezas energéticas va muy bien tanto aplicadas junto en el baño mientras nos duchamos vale mezclado con el gel o por ejemplo la colonia de ruda que es un preparado es un perfume que te lo puedes aplicar después del baño y ya queda permanente durante todo el día en el cuerpo luego por ejemplo con el romero también es muy conocido además que el romero es antiinflamatorio vale se puede aplicar en la zona dolorida del cuerpo y luego también por ejemplo es anticerolítico también el alcohol del romero ah sí alcohol del té por ejemplo sí tiene muchas propiedades el romero anda luego por ejemplo el tema desinfectante hongos en las uñas en las plantas en los pies el árbol del té es un antibiótico no me lo digas yo tengo un hongo en los pies pues mira coges un algodoncito te pones la esencia de árbol del té directamente en la uña en la grande sí 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 vale te pones dos gotitas todas las noches antes de acostarte lo secas un poquito con un algodón lo que caiga por el lado a los siete o diez días se acabó sí ya no lo vas a tener estoy dos años con ese hongo ahí como esponja y no sabía esto y eso que el aceite del árbol del té lo uso para todo el herpes cuando me sale árbol de té grano árbol de té todo árbol de té es bactericida virulicida y desodorante y también dicen que es repelente para los bichos y los piojos ¿no? eso más la citronela sí pero para los bichos sí para los bichos también a nivel capilar sí también porque como al ser pues ya te digo que es un antibiótico puede ser efectivo también a nivel capilar pero no echar en abundancia porque puede estropear el pelo en cantidad de jajos es que es muy fuerte pero yo creo que todos los aceites esenciales son muy fuertes ¿no? en general habría que ponerle habría que ponerle un poquito de base de almendras dulces o base de coco entonces tenemos esencias base también para hacer la mezcla y que no sea tan agresivo para dormir dice mi hermana pregúntales por qué escuchamos que nos llaman o nos hablan y luego no hay nadie me está pasando un montón últimamente bueno pero se refiere se refiere mediante sueños claro cuando estás a punto de dormirte o en casa normal porque es que a mí me pasa en cualquier lado en casa estoy por casa y me creo que me llaman y estoy ¿qué? y luego nadie me ha llamado pero así de veces mi madre decía que tenía esquizofrenia y todo me llamaba esquizofrénica puede ser que sea una canalización pero también hay que ver si en ese momento tiene la mente muy agitada habría que discernir si está excesivamente agitada puede ser que sea una imaginación ¿vale? de la mente subconsciente o llamamos de esa manera y luego si estás en un trance más bien calmado puede ser que hayas canalizado algo es decir que vengan de tus guías superiores que curioso sí sí ostras que puede ser desde que se te haya ido la pinza hasta hasta tus guías superiores macho pues sí básicamente sí sí exacto madre mía jolín carol es que macho ir llorar a una mujer eso yo creo que yo ya un exorcista mejor porque macho saludos carol carol el tema es lo mismo ¿vale? en ese momento cuando te ocurra eso pregúntate en qué situación estabas del día si estabas ajetreada si estabas tranquila entonces en base a eso podríamos responder la pregunta con más eficiencia voy a ver que si tiene alguna pregunta del tipo así de las energías y tal porque ahora a mí no se me está ocurriendo nada oler a incienso ah sí tiene la pregunta antes como que te venga oler a incienso eso ha pasado a mí muchas veces también es algo positivo a mí me ha pasado una vez en la vida sí o aroma de rosas es gente familiares tuyos que te están acompañando en este viaje digo familiares o guías ¿vale? y se manifiestan a través de esencias de aromas y de olores puede ocurrir que sea un olor desagradable también como a huevo podrido o azufre eso ya es a lo mejor una entidad más oscurita o de bajo astral que se ha infiltrado por ahí ¡guau! ¡madre mía! sí, sí, sí de hecho tuvimos una experiencia propia ¿recuerdas cuando en la entrada de cada habitación que es el marco de la entrada percibíamos ese olor? sí a veces desagradables bueno en una casa una familia mía una abuela mía que falleció pues tuvo durante un mes ese olor desagradable exactamente en la misma zona de la casa ¿en serio? sí, sí en la misma zona es decir pasabas por allí y era algo alucinante en plan bueno huele aquí a algo podrido esto que es no hay nada está impengable todo tal y ese olor se percibía ¿pero en vida? cuando estaba viva mientras tú sí, sí cuando estaba en vida sí, sí como digo yo como todo es vibración pues a veces se cuelan cositas que no podemos ver porque tenemos la visión básicamente vemos como el 10% el 90% el resto no lo vemos pero los sentidos desde el gusto el olfato el tacto por ejemplo se puede percibir para percibir tiene que estar la intuición afinada y la intuición se puede trabajar de diversas maneras sobre todo un tip que tengo que decir a todo el mundo el tercer ojo se bloquea se calcifica cuando hay exceso de azúcar es decir si coméis azúcares refinados o tal fatal lo siento pero fatal yo entiendo que es súper adictivo todo el mundo al final caemos un poquito pero cuando es todos los días lo que es la brújula no sabéis si está al norte al este o correcto la alimentación la alimentación influye muchísimo en nuestro estado de vibración hay comidas más densas como la pasta el arroz el pan que son de una digestión más fermentada más larga y son alimentos muy pesados y luego por ejemplo alimentos crudos que vienen de una planta por ejemplo son muy ligeros y sí que nos ayudan a elevar nos ayudan a elevarnos exactamente pero y el tema carnes en esto porque yo he visto muchas veces que en el tema por ejemplo del reiki se habla un poco de ayunos y sobre todo evitar carnes rojas en ciertos procesos entonces hasta qué punto a ver la carne es un tema muy delicado porque verás cuando cuando el animal muere ese tipo energético queda ahí y luego nosotros al ingerir este alimento lo absorbemos nos lo traspasa a nosotros por eso es muy importante comer alimentos que provengan de una planta de la naturaleza totalmente de acuerdo ahora lo que pasa es que a nivel nutricional por ejemplo físico es cierto que pues hay algunas digamos proteínas por decirlo de esa manera que no se pueden encontrar igual por ejemplo comiendo pues vegetales vale es cierto que también los vegetales tienen todo tipo de fuentes proteicas no haría falta comer carne pero ya es un poco la persona también claro y sería un poco también indagar porque sí que es verdad que hay ciertas combinaciones los garbanzos con el arroz nosotros la espiritualidad no la enfocamos por ejemplo de una dieta determinada vale es decir yo creo que la persona tiene que comer un poco de todo vale sobre todo hay un truco muy bueno por llamarlo truco que siempre tiene que haber siete colores en el plato si hay siete colores esto es de bueno de libro es decir como un tip súper rápido no hay cadencia de ningún mineral que quiere decir siete colores vamos a decirlo un poco breve por ejemplo el naranja la zanahoria la patata el amarillo el brócoli verde la remolacha morado ya tenemos cuatro vale pescado 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 o pollo hervido por ejemplo blanco cuando tienes los siete colores no tienes cadencia de nada wow pues creo que en mi vida he comido los siete colores bueno alguna vez en alguna ensalada pero acabo de resumir unos cuantos libros leídos acabo de resumir wow los colores no lo sabía pero claro tiene todo sentido de hecho ya empezamos con el siete la numerología el arcoiris los siete chakras si os dais cuenta al final el arcoiris todos los colores todos hasta la nutrición que maravilloso eso no lo sabía que chulo es muy interesante sí wow por ejemplo imaginar vale imaginar que a mi me dicen voy a hacer la dieta de comer patatas y así pierdo peso ya pero estás comiendo un color a medio plazo vas a tener una cadencia terrible claro tanto de minerales como de aminoácidos como de proteínas de todo tipo claro claro entonces siempre hay que cuando dicen dieta equilibrada yo digo pon colores que chulo que guay pero por ejemplo en la dieta cetogénica justo que hemos hablado hoy ahí sí que se pueden poner todos los colores exacto por eso es una dieta para mí es correcta para mí también tiene base tiene base científica también para mí también porque los carbohidratos complejos como el azúcar son inflamatorios es decir no es que estás engordando engordando es que te estás inflamando exacto porque por cada molécula de carbohidratos se cogen dos de agua entonces eso hace que tengas también retención de líquidos y sientas esa hinchazón y voy a decir otra cosa que es un poco delicada pero produce deshidratación y claro ahora mismo ahora mismo en la actualidad tenemos un problema enorme que no se reconoce es la deshidratación estamos todos absolutamente deshidratados bajos de líquidos por eso no fluye bien energía y los carbohidratos y tal son tendientes a secarte más todavía si, si, si te secan yo de hecho cuando como pizza o como tal luego la sed que tengo es descomunal y lo he notado un montón cuando el cuerpo tiene sed es porque ya está deshidratado pues yo que me tiro con sed todo el día es que es súper importante hidratarse yo es que lo hago todo mal otra vez más súper directo más aquí sacando las cosas que no se deben hacer yo estoy toda la mañana sin beber y luego cojo una botella y empiezo capa de beber un litro Sara pero tienes que saber para todo el mundo eso es llenarte el estómago de líquido no es hidratarte muy cierto muy cierto porque luego sabes que pasa que me paso la siguiente hora me ando y punto hablando de beber se me acaba de ocurrir a mí y se puede hacer algún tipo de bebida o algo a partir de por ejemplo minerales remojándolos o con aceites esenciales o algo así para hacer una limpieza por dentro existe eso me lo estoy inventando yo ahora mismo sí sí se me dice tú Sara la SUM por ejemplo sí por supuesto de hecho el mineral este el SUMHIT que hemos hablado antes además de que es protector y también para la radiación electromagnética hay unas piezas que son en bruto sin pulir que sirven para depurar el agua lo que hace es un procedimiento en el que cogemos unos 250 gramos y los cuales creo que son 250 gramos para 2 litros sí por 2 litros es que tiene una molécula que se llama pularence C60 que son una figura geométrica que está en movimiento y oscilación entonces lo que hace es que depura y filtra y limpia el agua sí hay que dejarlo 72 horas sí y luego ya te puedes beber el agua de hecho hay historia hubo una guerra hace muchos años creo que fue en Rusia porque el SUMHIT procede de allí y resulta que la gente orinaba orinaba en SUMHIT y se bebía esa agua pudieron sobrevivir gracias a esa limpieza que generaba sí sí hay historia sobre esto y podría pasar el límite sí qué guay qué interesante también se puede energizar con cuarzo de cristal por ejemplo también son para elevar la sí mira me acabas de decir ahora se va a venir un elemento una cosa cualquier persona puede hacerlo en casa luego está el poder del etiquetado si cogen una botella de cristal y la ponen con agua y escriben una etiqueta esto es muy importante que ponga por ejemplo amor o ponga abundancia o ponga limpieza pasan unos días el agua absorbe la vibración del decreto que está puesto esto no es una broma se hizo un experimento un japonés lo hizo no recuerdo el nombre del japonés ahora mismo pero al igual si te coges una botella de cristal y pones por ejemplo la palabra odio las moléculas del agua cambian no me digas si lo viéramos con un microscopio cambia la forma geométrica que tiene el poder del etiquetado muy 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 importante y muy curioso madre mía que cosa eso que dice mi hermana que si coges un un hielo y le hablas mal y le das odio salían formas feas y si le hablabas bonito salían formas bonitas ¿sería una cosa así? exactamente wow no sabía yo eso que chulo que curioso estamos otra vez con lo mismo eso sería como por ejemplo enviarle una mala energía al hielo tú puedes enviarla a cualquier cosa a una persona al hielo a un objeto claro ese es el poder en el efecto nocebo wow no el placebo el nocebo yo por ejemplo ahora que estáis hablando de enviar energías que me está haciendo mucha gracia lo voy a contar como anécdota yo desde que hago reiki que le hago a mis hijos y mi hija está con el reiki que vamos mamá de reiki y me dice mamá le puedes hacer reiki a una planta digo claro sí se puede hacer reiki a lo que sea y hoy ha venido del colegio y me dice mamá digo que dice hoy leo porque tienen un huerto que tienen el huerto hoy una compañera y yo le hemos hecho reiki a una tomatera porque se estaba muriendo y he pensado mira que bonito porque ya está enfocando esa energía en cosas buenas y me ha encantado que me lo diga mira tú le has hecho reiki a una tomatera qué bonito me ha llamado muchísimo la atención digo también efectivamente pues sería muy similar estoy de acuerdo completamente de acuerdo claro Andrea me está preguntando ahora pregúntale si alguien de lejos te puede mandar malas energías a ver pues es que mira te voy a contestar yo le voy a contar una cosa que no sé si a vosotros os la conté creo que sí yo tenía una amiga que su padre cogió covid se puso muy malito lo tuvieron que ingresar en la uci y yo desde casa sin haber hecho el curso de reiki sin saber nada de esto de hecho esto fue hace muchos meses ya os hablo hace muchísimos meses y yo sola porque sí cogí un vaso le puse medio lo llené por la mitad de agua y le puse sal gorda cogí un plato lo puse encima lo giré de modo que quedaba el agua abajo y el vaso quedaba dentro y puse una vela verde con el nombre del padre y lo dejé ahí cada día le encendía una vela y visualizaba como un hilo conductor hacia él mandándole energía positiva mandándole buenas vibraciones mandándole fuerza mandándole ánimo todo el rato todo el rato cada día hasta que salió de la uci con esto te dices pero malas pero es que yo mandé buenas salió y de hecho cuando se despertó de la uci en la uci le dijo a su hija he soñado con tu amiga esa de Gandía mi amiga vive en Asturias he visto a ese hombre una vez en mi vida y de pasada dice he soñado con tu amiga esa de Gandía haciendo cosas con velas y sal o sea para que veáis el poder de enviar completamente de acuerdo lo hiciste es perfecto Sara hay que saber vale que esto no es como para añadir sino para que la gente tenga referencia cuando hay una persona enfermita y se quiere enviar es decir el mismo proceso pero habría que poner velas azul cielo ah mira pues yo pensaba que eran verdes no no está perfecto porque la intención al final es lo que hace claro pero para un enfermito por ejemplo que sea una curación rápida se tiene que hacer el mismo proceso con vela azul cielo una tras otra hasta que la persona se recupera eso hacía yo yo con la vela y yo no sabía mira ahora que me lo dices cada vez que se apagaba pam la enchufaba la enchufaba la enchufaba todo el rato no dejaba que estuviera apagada o sea nada más veía que se estaba consumiendo pam la ponía otra y otra todos los días todos los días lo hice así hasta que ya se puso bien pero bien perfecto que fue y me salió me salió solo así hacerlo y ahora que cuando lo has dicho no sé si que se apague o cuando se apague pones otra bueno así lo hacía yo vamos y lo que más me llamó la atención fue eso que me dijo es que mi padre me ha dicho que ha soñado contigo durante el proceso del coma inducido que es como ostras pero si no me conoces disculpa dice Susana por aquí Susana es una vela naranja para ti misma sería naranja ah si mira cuando es algo genérico es naranja cuando es de urgencia azul cielo vale sería naranja o azul cielo vale en tu caso naranja que chulo lo de la vela naranja no lo sabía yo es que se aprende tanto aquí es una maravilla que guay muchas gracias y para mejorar la ansiedad vela naranja no porque para la ansiedad para la ansiedad hay que gestionarlo básicamente uno mismo voy a decir un tip directo rápido y conciso enfrenta tus miedos por ejemplo tienes miedo de ir a la playa pues entonces ve todos los días a la playa hasta que al final tú venzas al miedo entonces ahí se acabó la ansiedad no tengáis miedo a tiraros por un puente o sea a ver es decir lo he dicho un poco directo a lo mejor no no pero se entiende si es como lo que me dijiste a mí cuando los ataques de pánico que no los evite que no intente que realmente eso es lo que da más miedo y lo que da más ansiedad claro porque si lo evitas huyes de él entonces le dices tú yo soy pequeño tú eres grande y él te gana la batalla claro tienes que retomar el poder y decir dame más dame con todo lo que puedas mátame si puedes ahógame y él te hará tambalea te hará sentirte mal te hará que no puedes respirar te hará que se te trague la lengua te harás visión túnel te podrás desplomar te podrás sudor frío mil síntomas pero tienes que saber que la ansiedad se disfraza de síntomas a ella le gusta disfrazarse cuando tú superas uno mañana te va a doler el pie y es que ahora luego me duele el pelo y luego las uñas da igual es toda esa ansiedad entonces tienes que saber no estás loco no tienes ninguna patología evidentemente hay que ir al médico hay que ir al médico para que te diga pero cuando el médico te dice no hay nada todo va bien y tú sigues teniendo síntomas es la ansiedad disfrazada que eso es lo que me pasa a mí que cada día me quiero que tenga un tumor diferente y un cáncer diferente pero es por eso un día me duele bajo de un chobaco otro día me duele al lado y digo pues ya está y cada día me levanto con un tumor nuevo en otra parte del cuerpo y eso es así y es por la ansiedad y luego te da pues luego vas es un círculo te da miedo te entra el pánico el pánico te da un ataque y el ataque y así vas en círculo sí es verdad que hay momentos que te vienen más los famosos ataques de pánico o de miedo en determinados momentos pero el tema porque yo he sufrido ansiedad también por eso puedo decirlo yo he sufrido en primera persona y además de que he estudiado y la he vivido por eso es que puedo más o menos orientar a la gente se me dice estás curado al 100% es difícil curarse al 100% pero sí que puedes reducir el porcentaje sí entonces una cosa clave que a mí ya funcionó es decir y ahora por ejemplo la mente te va a decir ahora que estoy bien ¿y si me va a volver la ansiedad? el hecho de decir ¿y si me va a venir? y otra vez tienes el miedo vuelve vuelve eso me ha pasado a mí alguna vez de hecho estos días que estaba tan bien que justo os he dicho mira anoche se me olvidó la medicación tal he estado muy bien hoy ha sido como que he pensado me va a volver me va a volver no sé es para que se sienta mal pero como Sara me ha dicho eso es porque todavía tienes la medicación en el cuerpo yo misma me he sugestionado y he dicho hostia pues me va a volver y ya tenía un tique en el ojo esta tarde ¿sabes? porque yo misma me he sugestionado y digo pues nada es que me va a volver y ya me he puesto nerviosa y digo ya me vuelve pero sí que es verdad eso que la mente es súper poderosa nosotros por ejemplo tanto Sara como yo nunca habíamos hecho directo si teníamos pues una cosita un busanillo por dentro que pues tenemos nervio mucho nervio debe ser también una especie de miedo imagino no sé hay que verlo de ese modo entonces por eso mismo nos encanta hacerlo porque también estamos enfrentando ciertas inseguridades claro correcto entonces ¿por qué lo hacemos? porque si nosotros nos escondiéramos y no saliamos nunca las cámaras cada vez tendríamos más miedo sí es un ejemplo que estoy poniendo entonces a medida que todo se practica cualquier cosa se puede hacer lo que sea yo sí creo en que se puede sanar el tema de lo del fence suite que queríamos hablar también que queríamos comentarlo por el tema también de un poco la limpieza y la armonización más bien de la energía sería ¿no? es muy interesante sí tenemos preparado no sé si lo tenemos preparado porque yo a ver entregamos a los clientes un suite informativo para explicar por ejemplo en las habitaciones de la casa donde se concentran ciertas energías por ejemplo el tema de la abundancia se sitúa al sudeste de las casas con la brújula del teléfono y como yo lo sé ah vale sí sí pues cogen la brújula del teléfono y buscáis el sudeste y ahí es donde está vinculado con la abundancia entonces ahí es muy importante poner algo que atraiga la abundancia como la pirita por ejemplo pirita un cuarzo citrino algo dorado sí entonces poner por ejemplo también en un ritual un billete por ejemplo un billete pues de 20 euros por ahí ponerlo debajo de una pieza y decretar una intención todo eso hace que la ley de atracción opere con más facilidad ¿vale? acordaros sudeste sudeste qué guay qué chulo sí hay muchas más para Feng Shui es generar una corriente eléctrica con figuras geométricas con minerales para armonizar y generar una corriente de abundancia de todo tipo sí también ayuda mucho tener una la casa ordenada por ejemplo en tu habitación que sea ordenada los muebles por ejemplo también que estén situados de una manera simétrica es decir usar dos mesitas una en cada lado de la cama por ejemplo ¿vale? todo muy simétrico y por supuesto otro tip sería debajo de la cama que esté todo despejado para que pueda fluir bien la energía y yo que tengo el canapé lleno de cajas sí es cierto que Sara tiene ahí razón sí debajo de la cama a toda costa nada absolutamente bueno ya me toca pero chicos me estáis haciendo la vida imposible primero el espejo ahora las cajas del canapé voy a tener que reformar toda la casa ya lo saqué sí que se notan yo de hecho cuando era ignorante de todo esto de pequeño yo tenía debajo una cama que curiosamente era cama y cajones pues yo dormía como con el perdón con el mismo culo fatal estaba hasta enfermo os lo digo de verdad y descubrí después que eso afectaba y he estado un montón de años con estas cosas así y por supuesto que afecta el sueño sí afirmo sí 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 que no fluye no fluye la energía no y luego también por ejemplo eso que juntamos la cama hasta la pared dejar permitir también como un espacio entre el cabezal y el colchón también para que fluya ahí la energía otra cosa muy importante enfocada al norte o al sur nunca a otro punto sí de hecho es muy recomendable que la cabeza esté situada hacia el norte y los pies hacia el sur y si no se puede entonces luego luego la otra opción sería la cabeza al sur y los pies hacia el norte pero nunca de este a oeste o viceversa cari nosotros tenemos desde oeste seguro porque sería si me permitiese un momentito vais a entender por qué y otra vez de nuevo sacamos el teogramatón ¿veis la estrella? sí, sí se ve perfectamente imaginamos que la punta de arriba es la cabecita esto significa un humano con los brazos extendidos ah, sí claro brazos, piernas y la cabeza ¿no? claro entonces si dormimos al norte o al sur es correcto ¿vale? pero si dormimos en otra dirección entonces invertimos la energía en otra posición es muy parecido madre por favor yo todo mal coge la brújula cari que nos vamos aquí que no hace cómo poner la cama madre mía qué fatal ostras esto es terrible dice Marco vale pues nada ahora mañana con la brújula al cambiar la cama madre mía quiero decir que nunca nunca desde el miedo es decir no hay que tener miedo pero todo cuando se saben estas cosas y las corregimos la vida mejora me da intriga saber si ellos lo tienen bien ellos dos claro que lo tienen bien lo tienen que tener perfecto ¿por qué sudan las lámparas de sal? me preguntan vale esto es por sobre todo por la humedad vale en zonas con muchísima humedad empieza como a sudar esto no hay ningún peligro yo por ejemplo si tuvo un plato debajo de mi lámpara esa del Himalaya y vamos el cable va protegido que esto no hay peligro de que se funda de que haya un incidente no para nada vale luego también cuando hace su función energética vale limpia porque también limpia cuando ya hay una sobrecarga la lámpara también el modo de trabajar de ella es empezar a sudar como cae agua gotea puede ser efectivamente o por un cambio brusco de humedad o por el trabajo que comentas ahora energético o porque ha estado mucho tiempo apagada y de repente la no encendida y ha generado calor entonces el contraste suelta jolín que curioso pero están diseñadas y preparadas para que no pase absolutamente nada simplemente se linea un poquito la base con un trapito y tal y al funcional claro nosotros ponemos papel absorbente de este rollo de papel absorbente para que se absorba porque la de Marcos la mía menos pero la de Marcos sudaba un montón oye está preguntando Marcos es una buena pregunta dormir con el colchón directamente en el suelo es bueno sí sí es bueno es bueno pero siempre y cuando no haya humedad habría que aislar primero el suelo es bueno porque cuando más dura está en la espalda más recta digamos que esto viene un poco de antaño en las cavernas se dormía en superficies duras en la misma tierra entonces es muy buena pregunta al paso de los años se nos ha ido decorvando también la espalda ¿por qué? porque las camas realmente si no es una cama que es muy muy dura que se asemeja a estar en el suelo no es bueno entonces sí que sería bueno dormir en superficies muy duras pero aisladas de humedad es decir si Marcos aísla por ejemplo con madera o vamos a ver no sé cartón es un poco chapuza pero bueno quiero decir un aislante térmico bueno estaría muy bien dormir en el suelo sí luego también el cojín ¿vale? cuanto más suave mejor o sea suave me refiero a la firmeza que no sea muy alto porque luego también para la zona cervical los cojines que son muy elevados nos puede producir dolor claro claro que sería un colchón más bien duro y un cojín pequeñito ¿no? sí de hecho para los niños también en etapas de crecimiento el cojín es muy bajo eso tiene una firmeza muy suave yo creo que también para los adultos ¿por qué no? sí claro lo que buscamos es que tanto la columna como el cuello esté lo más recto posible si yo estoy recto y tengo el cuello así hacia arriba con el cojín entonces ya empezamos a ir a a cosas que no son naturales hay que estar planito de ahí colchón firme y cojín un poquito elevado pero no así porque entonces ya la espalda no está recta no fluye el descanso y para meditar también tendría que ser totalmente plano para meditar el tema es que la espalda esté recta o acostado o sentado pero con la espalda recta no por ejemplo meditar así hay que meditar con la espalda recta porque la luz que se canaliza entra por el corona baja a la parte terrenal y luego vuelve a subir entonces si tú estás así doblado no vas a canalizar bien espalda recta y con las palmas de las manos siempre mirando hacia arriba para canalizar mejor la energía también vale y el tema ese de los dedos vale eso es como si es un mudra Mabel se dice que así puedes canalizar o potenciar aún mejor la energía vale el hecho de juntar como el índice y el pulgar pero luego ya eso es opcional al igual que uno puede meditar estando sentado con las piernas cruzadas o completamente tumbado en el suelo por ejemplo si por ejemplo la persona se siente más cómoda tumbada que con piernas cruzadas que lo haga tumbado y bueno nada despedimos aquí chicos mil gracias de verdad por todo ha sido un placer enorme como siempre igualmente y nos vemos en 14 días que son 7 más 7 muy buena muchas gracias un beso enorme chao y esto ha sido todo espero que os haya gustado que os hayáis divertido que hayáis disfrutado que hayáis aprendido y nada desde aquí otra vez agradecer a los chicos de que están adelante por todo el tiempo que nos dedican y recordad que tendréis en la caja de información todos los enlaces y toda la documentación y ahora cuando termine el vídeo os voy a poner las imágenes y las capturas de pantalla de todos los documentos los decretos y toda la información que nos han dado para que la podáis hacer una captura y guardarla cuando llegue el momento ponéis pausa pausáis el vídeo hacéis una captura de pantalla o con el móvil o con el ordenador y ya lo podéis tener en vuestro móvil o si lo queréis imprimir eso ya es libre de cada uno hacer lo que quiera los chicos nos han dado un regalo enorme que es un decreto que nos va a venir muy bien a todos así que nada espero que lo disfrutéis que os sirva os mando un besito muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau